El decreto con el que Connie Méndez manifestó sus riquezas rápidamente, ella lo repetía hasta cuatro veces seguidas. Yo soy la presencia de Dios en mis negocios, en mi vida y en todos mis asuntos. Yo como hija de Dios no puedo carecer de nada, mucho menos de dinero cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra. Yo soy la riqueza de Dios. Yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar. Como es arriba es abajo, y si arriba tengo yo la paz y el orden, abajo no puedo tener angustia y desorden. Arriba y abajo son la misma cosa. Gracias Padre que me has oído y siempre me oyes.